Buenas tardes, mi nombre es Esteban Rivera, pertenezco al equipo de investigación de AppGate, y hoy vengo a presentarles un proyecto en el que queremos identificar usuarios por medio de sus perfiles de latencia de red. Entonces, la motivación para este trabajo es que, pues para acceder a cualquier servicio online, la estrategia más fácil para hacer la autenticación es usar un password y un nombre de usuario. Entonces, pues es la más simple y la que más se ha usado a lo largo del tiempo, pero últimamente se han detectado fallas o vulnerabilidades de este sistema. Y es, por ejemplo, si yo tengo un usuario que usa la misma contraseña para varios servicios, o por ejemplo, usa una contraseña muy fácil, por medio de fuerza bruta se puede adivinar esta contraseña, o también, pues como se ven últimamente en las noticias, en fugas de bases de datos, estos passwords pueden estar presentes y un atacante simplemente puede coleccionar esta información y usar la contraseña para acceder a servicios a los que no debería tener acceso. Entonces, a partir de eso, lo que se busca son sistemas que ayuden a complementar la seguridad de las contraseñas como una capa extra de seguridad. Para esto, pues hay varios tipos de sistemas. Pueden ser biométricos, como reconocimiento facial, reconocimiento de voz, también de comportamiento, como la interacción entre usuario y dispositivo. Y otro de ellos que se usa frecuentemente es la ubicación del usuario. Es bastante simple. La idea ahí es si el usuario está dentro de una región geográfica, se le permite el acceso y si no, pues no. Esto ya lo vemos en ciertos sistemas, por ejemplo, de bancos, que ya si hay alguna persona viajada por fuera de su país de origen donde normalmente hace transacciones e intenta hacer una transacción, el banco pide una doble autenticación o lanza una alarma esperando que el usuario confirme que sí es efectivamente el que está realizando la transacción. Es bastante sencillo. Dependiendo del dispositivo donde se haga, depende de qué método se usa la localización. Por ejemplo, en dispositivos móviles se usa el chip de GPS, la red celular y para dispositivos de escritorio lo que suele hacerse es usar la geolocalización por IP. Entonces, pues normalmente en este tipo de sistemas se necesitan tres fuentes de señal para obtener una localización exacta. Por ejemplo, para GPS normalmente. El problema de este tipo de sistemas es que pueden ser engañados muy fácilmente. Por ejemplo, en dispositivos móviles, simplemente descargando una aplicación de cualquier tienda de aplicaciones como FakeMind GPS, se puede engañar al sistema para hacerlo creer que uno está ubicado donde no está realmente ubicado. O, pues ya de forma más generalizada, usar una VPN para engañar a las tablas de IP, por ejemplo, y hacerlas creer que uno está ubicando un lugar en el que realmente no está. Básicamente es lo que hace mucha gente para ver contenido de, por ejemplo, de Netflix. Cuando no están disponibles en países, usan una VPN y así, pues, pasan esta restricción. Entonces, nosotros proponemos una idea específicamente, no para el caso de alguien que usa una VPN para ver servicios de streaming o algo así, sino si tenemos un atacante que, por ejemplo, se robó una contraseña y también usa una VPN para impersonar la locación de algún usuario, pues queremos poder identificarlo y lanzar una alarma antes de que esto pueda suceder y pueda afectar al usuario como tal. Entonces, aquí vemos la idea general, la idea básica que presentamos. Entonces, tenemos un servidor localizado en alguna parte del mundo. En este caso, pues, en el mapita se ve en Estados Unidos y tenemos tres usuarios. El usuario A, el usuario B y el usuario C. Nuestra idea básica es que los tiempos de descarga entre el servidor y el usuario B van a ser diferentes a los tiempos de descarga entre el servidor y el usuario B. Es bastante sencillo. Y el caso específico es la comparación entre usuario A y usuario C, donde el usuario C es un atacante que usa una VPN para hacer creer a los sistemas de geolocalización que está localizado donde está el usuario A. Nuestra hipótesis es que los tiempos de descarga van a ser diferentes entre el usuario A y C. Y, pues, también con el usuario B. En este sentido, si así la localización por IP diga que, en este caso, usuario A y C están en Colombia, nosotros sabemos por nuestro sistema que los dos, pues, los tiempos de descarga van a ser diferentes y el usuario C en realidad no es quien aparenta ser. Entonces, esa es la idea básica hasta ahora. Un poquito más cercano a la implementación. Nosotros sabemos que para este tipo de sistema se necesita un poquito de redundancia. Entonces, para ello, en vez de tener solo un servidor para obtener los datos de los tiempos de descarga, lo que hacemos es localizar una N cantidad de servidores, pero en nuestros experimentos localizamos cuatro. Y a partir de esos cuatro servidores, vamos a obtener un arreglo de tiempos por cada usuario. Tomando la idea de la ubicación por GPS, por ejemplo, en la que necesitamos por lo menos tres fuentes de señal para poder triangular la posición del usuario. En este caso, nuestra señal no es GPS, sino la latencia de red va a ser nuestra fuente de información. Entonces, nuestra hipótesis es que para diferentes ubicaciones alrededor del mundo, ese perfil de tiempos que yo obtengo a partir de las descargas de recursos ubicados en diferentes partes del mundo, para cada usuario o para cada ubicación va a ser representativa. Entonces, yo puedo distinguir un usuario que está ubicado en Colombia, un usuario que está en Argentina, un usuario que está en Estados Unidos, y con eso yo podría ayudar a identificar cuando hay alguien que está intentando acceder a un sistema en el que no puede acceder. Entonces, para hacer esa distinción, yo lo que uso es un modelo de Machine Learning que me ayude a distinguir esos arreglos de tiempo y darme una especie de perfil para cada usuario. Para ello, nosotros tenemos ciertas restricciones o ciertas condiciones para que el sistema funcione. Entonces, primero para el sistema, nosotros asumimos que la víctima o el usuario legítimo usa una conexión estática. Con esto me refiero a que siempre se va a conectar, por ejemplo, desde su casa o siempre se va a conectar desde su oficina a internet con el mismo tipo de conexión. Esa es la primera. Sabemos que es fuerte, pero eventualmente se puede relajar asumiendo que cada usuario tiene varios perfiles de red. Con esto me refiero a que el mismo usuario se puede conectar ya sea desde su casa, desde su oficina o desde su teléfono móvil. En segundo lugar, lo que nosotros decimos es que la navegación con Tor, por ejemplo, está fuera del alcance de este sistema por dos motivos. El primero es porque cuando uno intenta, pues sabemos que Tor está especializado en proteger la privacidad de las personas, entre otras. Si nosotros intentamos acceder a los datos de los tiempos de descarga de eso, Tor siempre pues manda reglas vacíos, entonces no hay nada que ver. Y en segundo lugar, pues los expertos recomiendan no hacer transacciones como con datos sensibles, cosas financieras, bancarias, con Tor, porque uno nunca sabe a dónde van los nodos que están luego del nodo que está inmediatamente al lado de uno. Entonces, por ese lado, pues creemos que el usuario normal no va a usar Tor para hacer este tipo de transacciones. Por eso lo dejamos por fuera. En segundo lugar, tenemos el modelo atacante que es lo que les comentaba al principio y es, nosotros creemos que puede haber un atacante que usa una VPN para intentar impersonar al usuario o a la víctima. Entonces, él está ubicado en un sitio diferente donde la víctima, pero usa una VPN para decir que está en el mismo sitio de la víctima. Ese es nuestro atacante principal. Por otro lado, nosotros creemos que si hay un atacante que simplemente está en otra ubicación y no usa ninguna VPN, es muy fácil de identificar, por medio de tablas de IP. Entonces, no sería necesario usar este sistema. Y por último, si hay un atacante que está en la misma ciudad, este va a ser un poco más complicado de distinguir, por lo que vamos a ver más adelante. Este está fuera como tal del enfoque de nuestro sistema. Ya creo que son un poquito más cercanos a la implementación. Como lo hicimos, usamos un API que está presente en la mayoría de navegadores conocidos, en Edge, Chrome, en Mozilla, que es el Performance Resource Timing. Con eso, pues, nosotros lo que hacemos es que descargamos un recurso de algún servidor y este API lo que nos lo devuelve es un arreglo de tiempos que representa las diferentes etapas en el proceso de descarga. Entonces, a partir de ese arreglo de tiempos, nosotros creamos unas features que básicamente son como tiempos que tienen sentido físico, por así decirlo. Entonces, cuando está resolviendo la dirección DNS, cuando está esperando como tal la descarga, cuando está conectándose al servidor, etcétera. Entonces, ya con esto, nosotros tenemos un arreglo que, en principio, y nuestra hipótesis es que identifica a cada usuario y con eso yo puedo hacer la distinción. Ahora, nosotros necesitamos un modelo de Machine Learning que me haga esa distinción. Entonces, en esta parte lo que vemos es los dos enfoques que nosotros aplicamos. El primero es un enfoque de un modelo por usuario. Entonces, yo entreno un modelo con los datos de cada usuario y la idea de ese modelo es que cuando entre un nuevo dato al que yo le tengo que hacer una diferencia, él me diga si pertenece al usuario con el que yo entrené o no. En este caso, la salida es, pues como les comento, es binaria, simplemente sí o no. Y lo importante es que yo para esto necesito por lo menos 10 intentos de login de cada usuario para poder entrenar el modelo. Entonces, ese es el primero. Y para ese se implementó un Support Vector Machine. En el caso del segundo modelo, nosotros lo que tenemos es una red neuronal y lo que queremos es tener un modelo para todos los usuarios, que vamos a ver más adelante. es mucho más fácil de implementar. Entonces, en este sentido, nuestra entrada al modelo es un poco diferente. En este caso, la entrada son dos modelos. El primero es el que yo tengo guardado para el usuario que quiere autenticarse en esta situación. Y la segunda entrada es el nuevo vector de entrada que yo quiero probar si es del mismo usuario o no. En este caso, nuestro modelo lo que hace es definir si los dos vectores de entrada pertenecen al mismo usuario o no. Entonces, la salida de este modelo ya no es binaria, sino que es como un puntaje, una probabilidad que representa cuando los dos usuarios, cuando los dos vectores de entrada pertenecen al mismo usuario y cuando no. La ventaja de esto también es que yo no necesito tener varios intentos de entrada por cada usuario, sino que solo teniendo dos ya puedo hacer una diferencia, lo que en un caso de producción puede ser una gran ventaja respecto al otro tipo de modelos. Entonces, cuando ya tenemos los modelos, lo que hicimos fue presentar un experimento para probar que también funciona nuestra hipótesis. En este caso, tenemos tres escenarios. El primero es el más sencillo de todos, que yo quiero enfrentar a un usuario contra el resto. La idea en este sentido es que yo pueda identificar, queremos saber si podemos identificar a un usuario contra cualquier otro que esté intentando descargar los recursos. de los servidores. Entonces, es básicamente probar la hipótesis de que los usuarios tienen diferentes perfiles. El segundo escenario, queremos ver precisamente los atacantes que tenemos, que creemos que van a ser los importantes para este sistema y es que son los atacantes que están usando una VPN para impersonar la ubicación de otro tipo de usuarios. Podemos identificar a estos atacantes. Y el tercer escenario es uno un poco más para conocer las fronteras de nuestro sistema, las restricciones de nuestro sistema. Y es saber si podemos distinguir entre dos usuarios o un usuario y un atacante que están en la misma ciudad. ¿Por qué es interesante? Porque en este caso, ya la latencia de la red no depende de la topología o de la distancia entre recurso y usuario. Porque en este caso, para los dos usuarios o el usuario y el atacante son exactamente el mismo, sino que depende de otro tipo de factores, como el proveedor de servicios en Internet, el tipo de conexión, si es Wi-Fi o si es por cable, o, por ejemplo, la carga que tiene en ese momento la red donde se está conectando el usuario. Entonces, queremos ver si eso es suficiente para identificarlos. Entonces, para esto, nosotros recolectamos un dataset que tiene ciertas características para devolver las situaciones que queremos ver. La primera parte del dataset la coleccionamos por medio de los Mechanical Turks de Amazon. Entonces, en esto recolectamos datos de 75 usuarios que están localizados alrededor del mundo en diferentes países. En segundo lugar, recolectamos datos de voluntarios que están localizados en Bogotá, Colombia, precisamente para ver qué pasa cuando yo tengo usuarios en la misma ciudad, pero puede que tengan diferentes proveedores de Internet, no tengan la misma conexión. Entonces, queremos evaluar ese caso. Y, por último, creamos ataques de VPN para evaluar qué está pasando con ese poder de atacante. Entonces, lo que hicimos fue montar máquinas de Amazon en diferentes locaciones, en Bogotá, en Frankfurt, Estocolmo y Seúl. Y en ellas, creamos y programamos bots que usaban VPNs para impersonar las locaciones de todos los usuarios que teníamos en el dataset de Amazon. Entonces, por cada país diferente que teníamos en Amazon, tenemos un ataque, por lo menos un ataque, hasta cuatro ataques de VPN. Ya con eso, con esos resultados, con esos datos, podemos sacar resultados de nuestro sistema. Entonces, para esto, lo separamos en los tres escenarios que les comenté anteriormente, y para los dos tipos de modelos que les presentamos. Entonces, el modelo azul es el Support Vector Machine, que representa que es un modelo por cada usuario, y el modelo rojo es la red neuronal que representa el modelo que es general para todos los usuarios. Se puede ver a simple vista en las tres gráficas de Acuracy, Precision, Recall, que el modelo del Super Vector Machine tiende a comportarse mejor, tener unas métricas un poco más altas, de dos a tres por ciento que la red neuronal. Y esto lo creemos, es porque el modelo de un modelo por usuario puede aprender más fácilmente los detalles de la conexión y la distribución de la conexión de cada usuario, en vez de tener que generalizar para todos los usuarios al tiempo. Entonces, por ese sentido, creemos que esa es la razón para tener un poquito mejor de rendimiento. De todas formas, para el caso uno, que es el caso más general, obtenemos para el Support Vector Machine un rendimiento del 90%, un Acuracy del 90%, y para la red neuronal de un 89%, la diferencia no es mucha, y pues creemos que es un buen resultado. Por otro lado, para el escenario dos, en el que estamos evaluando precisamente los ataques de VPN, bajan un poco las métricas, creemos que es porque el caso, comparado con el caso uno, en el caso uno, lo que estamos evaluando es un usuario contra todo el resto de usuarios. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo estuve evaluando un usuario que está ubicado en Colombia contra un usuario que está ubicado en India. Nuestra hipótesis que comprobamos es que esos perfiles de red, de conexión, son muy diferentes, entonces es muy fácil distinguirlos. En cambio, en el escenario dos, ya no tenemos tantos casos que hacen que las métricas bajen un poco, hasta el 89% en el caso del Support Vector Machine y hasta el 85% en el caso de la red neuronal, pero el cambio no es tan drástico como lo hubiéramos pensado al principio. Finalmente, en el escenario tres, que les comentaba que es para evaluar más los límites del modelo, qué pasaría con usuarios que están ubicados en la misma ciudad, vemos que el rendimiento del sistema continúa bajando. Esto es porque, como les comentaba, es mucho más difícil para el sistema diferenciar entre usuarios cuando ambos están a la misma distancia de los recursos, básicamente porque nos damos cuenta que ese es el factor principal que determina las latencias. Nosotros podemos tener diferentes proveedores, pero al final, si todos, por ejemplo, ofrecen la misma velocidad, pues esperaríamos que los tiempos fueran bastante igual entre este tipo de usuarios. Entonces, es más difícil distinguir a los usuarios. Llegamos hasta casi un 80% de accuracy para el Support Vector Machine. Entonces, pues sí hay una disminución, pero creemos que todavía se pueden seguir distinguiendo los usuarios. Entonces, precisamente eso lo vemos en la gráfica de Recall, que es la que nos habla, en la gráfica de precisión, perdón, que es la que nos habla de la cantidad de falsos positivos. Vemos que ese es el factor que más disminuye la calidad de las métricas en el escenario 3. Por eso creemos que esa es la razón para que esto ocurra. Ya con estos resultados, pues podemos sacar un par de conclusiones del sistema, de las dos versiones del sistema que proponemos. En primer lugar, para el modelo que es un modelo para cada usuario, tenemos que tener un mejor rendimiento en todos los casos que propusimos. Esto es nuevamente porque el modelo creemos que puede acomodarse a los detalles de cada usuario, a cómo es la distribución de los datos de cada usuario, y por eso, pues es más difícil, es más fácil para él distinguir entre todos los usuarios. Nuevamente, en este modelo, pues incluimos la historia de los usuarios entonces, pues si, por ejemplo, un usuario tiene varios tipos de conexiones, pues los vamos a poder aprender más fácilmente a lo largo del tiempo, y pues con esta historia es más probable que lo que vamos a predecir se parezca más a lo del pasado, y por ello tenemos un mejor resultado. Por otro lado, para el modelo de la red neuronal, lo interesante de este modelo es que es mucho más fácil de implementar en un caso productivo. Supongamos que tenemos cientos, miles o incluso millones de usuarios. Si yo tengo un modelo para cada uno de ellos, eso quiere decir que tengo que entrenar un modelo nuevo cada vez que llegue un usuario nuevo. En segundo lugar, tengo que guardar esos modelos y tengo que guardar más datos para entrenar, y pues si tengo ya muchísimos usuarios, eso se puede volver insostenible en cierto punto. Entonces, si yo tengo solo un modelo para todos, pues lo entreno una vez, requiero menos memoria y requiero menos poder de computo para poder entrenarlo. En segundo lugar, como yo puedo hacer una inferencia solo con dos datos de cada usuario, pues no necesito esperar mucho para poder implementar el modelo. En cambio, si tengo que esperar hasta diez logins en el caso anterior para poder poner en marcha el modelo, pues eso en un sitio bancario, dependiendo del usuario, puede tardar meses. En cambio, si solo necesito dos inferencias, puede que en cuestión de semanas ya pueda hacer la inferencia para cada usuario y pueda poner el modelo en marcha. Además, lo interesante del sistema que es un modelo por usuario es que, como a mí me entregó una probabilidad, yo tengo un parámetro extra de entrenamiento y es el threshold a partir de cuando yo digo que el score es suficiente parecido entre los dos usuarios para validarlos como uno solo, o si es diferente entre ellos. Si yo tengo este parámetro, lo interesante es que el cliente como tal si quisiera podría definir qué tan estricto o qué tan laxo es el modelo para dejar pasar un nuevo intento de inicio de sesión. Entonces, pues si el cliente quiere que absolutamente ningún caso sospechoso pase, pues yo le diría listo, ponga el threshold un poco más alto y así se evita este tipo de problemas, de todas formas poniéndole un poco más de fricción a los usuarios legítimos. O si más bien no quiere presentarle nunca problemas a los usuarios, pues lo deja un poco más bajo y así lo modifica a su conveniencia. Ya para concluir, vemos que este tipo de sistemas con los resultados que presentamos podría ser un buen complemento para los sistemas de autenticación. Nosotros no creemos que sea un reemplazo precisamente porque puede haber casos, esto siempre es muy estadístico, puede haber casos en los que pase algo y no funciona correctamente. O pues las, por ejemplo, los perfiles de red suelen ser un poquito, no suelen ser tan estáticos como nosotros esperamos, que a veces se cae la red, a veces hay muchas personas conectadas al wifi de la casa, entonces por eso se complica un poco. Entonces, como complemento, creemos que es bastante coherente y bastante acertado con lo que nosotros buscamos. Por otro lado, el caso principal que nos propusimos, que es los atacantes que usan VPN para pasar sistemas de geolocalización, pueden ser detectados hasta con un 91% de precisión. Entonces, pues en este caso específico, creemos que este sistema funciona para el tipo de atacantes que nos estamos proponiendo. Y finalmente, lo interesante de este sistema es que solo necesitamos una conexión a internet. Evidentemente, si estamos accediendo a un servicio web bancario o financiero, necesitamos una conexión web. Entonces, si solo necesitamos eso sin ningún tipo de necesidad de tener un hardware extra o algún otro dispositivo, pues este sistema es muchísimo más fácil de implementar. no solo como sistema de autenticación, sino a muy larga escala, pues para tener millones de clientes debidamente protegidos de cualquier intento de robo de credenciales o algo por el estilo. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Y... Sí, gracias. 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 Gracias.